Hola, soy Daniel, un amigo de la casa. Bienvenido, bienvenida a Mindful Science, la comunidad de meditadores más grande de habla hispana. La ciencia ha demostrado que unos pocos minutos de práctica meditativa al día, enfocado en la atención a la respiración, tiene un gran potencial transformador. Cuando meditamos, la respiración funciona como un ancla al momento presente. Al aquí y ahora. Y cada vez que nos distraemos, que nuestra mente divaga, volvemos a centrar nuestra atención en la respiración. Así, la mente se vuelve más dócil e integra las cualidades que se experimentan durante la práctica. Calma, enfoque, compasión, atención plena. En esta meditación te propongo un ejercicio de reconexión. Conectarás con tu respiración para experimentar este momento significativamente. Estás listo? ¿Estás listo? Te acompañaré con mi voz en todo momento. Relájate y entrégate a la experiencia. Comencemos. Revisa tu espacio de práctica. Mira a tu alrededor. Fíjate en la luz. Escucha los sonidos. Siente la temperatura. Es muy importante que tu espacio de práctica sea tranquilo, íntimo y libre de distracciones. Cuantas más distracciones elimines, más fácil te resultará centrarte en ti. Ahora, vamos a adoptar una postura de práctica cómoda y correcta. La postura recomendada es con la espalda recta, pero no tensa. Puedes optar por practicar con una postura sedente, es decir, con tu cuerpo sentado. También puedes optar por meditar con tu cuerpo acostado. A esta postura la llamaremos postura yacente. Lo importante es que no te duermas y que en todo momento sientas comodidad. Muy bien. Eso es. Cierra los ojos y comienza a respirar de forma pausada y profunda. Inhala por la nariz, llenando tu vientre de aire. Y exhala por tu boca suavemente abierta. Eso es. Inhala por tu nariz, llena tu vientre de aire. Y exhala. Tu cuerpo respira a su propio ritmo, inhalando y exhalando cómodamente. Y tú observas su flujo perfecto, sin tensión, sin esfuerzo. Eso es. Inhala y exhala. En la quietud. En el silencio. En el silencio. Muy bien. En el silencio. Te sientes completamente relajado, completamente relajada. Eso es. Ahora, conéctate con la razón que te trajo a realizar esta práctica. Tal vez sea un deseo de bienestar. Tal vez sea un deseo de encontrar calma y serenidad. Conéctate con tu propósito de hoy. Todo este. Ahí va. Podré bien. Todo este. Todo este. Todo este. Todos estás en la vida de la vida. Todo este. Todo este. Todo este. Eso es. Lentamente vuelve tu atención a la respiración. A la suave cadencia de tu respiración. Nota el movimiento de tu abdomen. Nota el movimiento de tu abdomen. Nota el movimiento de tu respiración. En tu respiración. Nota el movimiento de tu respiración. Muy bien. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Si tu mente se distrae, no te aflijas. Es completamente normal. Simplemente vuelve tu atención, gentilmente, a tu respiración. Vuelve a este momento en donde solo existen tú y tu respiración. Vuelve a este momento en donde solo existen tú y tu respiración. Muy bien. Sigue respirando en total calma y tranquilidad, con amabilidad y conciencia plena. Siéntete libre de agradecer por este momento en donde solo existen tú y tu respiración. Siéntete libre de agradecer por este momento. Siéntete libre de agradecer por este momento en donde solo existen tú y tu respiración. Muy bien, eso es todo. Comenzaremos la transición de esta práctica. Ahora, respira suave y profundamente. Eso es, regresamos a la forma. Regresamos aquí y ahora. Muy bien. Cuando estés listo, cuando estés lista, abre lentamente los ojos. Muy suave. Lentamente. Eso es. Tu ser se siente completo, entero, integrado y en paz. Hemos completado esta práctica. Muchas gracias por tu presencia. Si te gustó esta práctica, recuerda darle like y dejarnos tu comentario siguiendo el hashtag Inspira a otros. También puedes hacer clic en el botón de Gracias. Tu contribución nos ayuda a crecer cada vez más. Esto fue un contenido exclusivo de Mindful Science para toda la comunidad de meditadores. Hasta la próxima. Hasta la próxima.